Bienvenidos a Prueba de Fuego. En el día de hoy tenemos Inside, un título con Peggy para mayores de 18 años. Un interesante juego de plataformas y puzles que nos mantendrá en intriga hasta el final. Desarrollado por Playder, aquellos creadores del himno, con los pocos textos que podemos encontrarnos en español, lanzado originalmente en 2016 y que posteriormente ha ido saliendo para otras plataformas, encontrándolo actualmente para PC, Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch y móviles. Os dejo con el gameplay y lo probamos. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?